¡Hola Plan Poderoso! A que os traigo las ofertas y las compras del lunes 24 de febrero de Lidl. Lo primero que hemos comprado es esta bebida de avena, que nos está saliendo muy bien, la bebida con calcio 99 céntimos, que va muy bien para ir al baño, para desayunar, está muy buena. Y mientras la continúen teniendo a este precio, pues la iré comprando. Un fregasuelos, 65 céntimos, que me hacía falta ya, que es este de litro y medio de pino, que es el que me gusta más. Hay también otro que huele a limón, pero me gusta más el aroma de este para fregar. Seguimos con un vinagre de vino, también lo necesitaba, 49 céntimos, que lo uso para las ensaladas. Es de un litro, hay también el de manzana, pero es un poquito más caro y, ojo, el de vino, porque para las ensaladas ya va bien. Después he comprado estos dos kilos de cebollas, a unos 69. Que también las cebollas vuelan porque las ponemos en cualquier cosa, tanto para guisar como para las ensaladas. Las galletas tostadas, que valen 85 céntimos, que van 4 paquetes, también están muy bien, tanto para desayunar como para merienda, como queráis. Esta guiche de puerros, que estaba en la caja del 30%, este me ha costado 1,95, valía, con el descuento 1,36, valía 1,95 y con el descuento 1,36. Y después de ofertas, estos filetes de lomo de cerdo, a 1,99, son 400 gramos, para los papis, ya sabéis que yo soy vegetariana. Abro un paréntesis, ahora sí, un paréntesis imaginario, para deciros que los que seáis vegetarianos, dejad a la demás gente que coma lo que quiera, no obliguéis a nada. Pero que nos obliguen tampoco a comer cosas que nos gustan. Cierro paréntesis imaginario. Y acabo la compra con los 5 kilos de patatas. La otra oferta que había, a 2,99. Por unos 3 euritos, 5 kilos de patatas, están muy bien. Y la verdad, han salido buenas. Yo si no, las compro en frutería, pero cuando están en Lidl, me gusta este tipo de patatas porque salen bien. Bueno, el total de la compra son 11 euros con un céntimo. 11,1. Habrían sido 11 euros, pero mira, el céntimo es lo que ha hecho que no sea exacto. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana. Adiós. Recuerda suscribirte y activar la campanita.